Para llamar la atención de las autoridades, los abogados paralizaron el tránsito de un tramo de la avenida Las Parmas por 15 minutos. Fue necesaria la intervención de un agente de la DGC depuesto en la zona. Con carteles alusivos a sus reclamos, pidieron justicia por el lecho de sangre. Pero a esto se le fue la mano, a esto. Y nosotros estamos exigiendo desde aquí de la Fiscalía de Santo Domingo Este, como se va a expresar en diferentes provincias del país, acto de repudio a lo que ha acontecido con un miembro de la toga y el birrete. Pidiendo auxilio, clamaba por su vida, decía me van a matar, yo soy abogado. Y en el día de hoy esta Fiscalía nos donaron una respuesta específica. Los abogados denunciaron a cinco días de la muerte de Martínez, las autoridades policiales y judiciales no han dado respuesta. No es verdad que a una persona que se arresta, independientemente de lo que suceda, se va a revictimizar, se va a torturar y se le van a hacer tanto daño como le hicieron a esa persona de la clase. Nos mantendremos en pie de lucha. Que se averigua este caso desde el principio hasta el fin y que se lleve hasta la última consecuencia. Los profesionales del derecho defendieron la seriedad y profesionalidad del malogrado abogado Argeni Martínez. Roberto Brito, Informativos, Tenientillas.